¡Suscríbete al canal! Como réplica de una mía, para mi hijo Martín. Jamás pude usarla, pues llegó el secuestro y jamás volví a verlo. Es una preciosidad. Y el que esa mujer se deshaga de ella, una villanía, es que no tiene corazón. ¿Quiere que le diga algo a su madre? Hace mucho tiempo que esa mujer dejó de ser mi padre. Haga los honores, padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!